Si quiero que me respeten, yo debo de respetar Si quiero que a mí me quieran, yo también debo querer Si quiero que a mí me escuchen, yo también debo escuchar Y así todos vamos a llevarnos muy bien Si no quiero que me peguen, yo no debo de pegar Si no quiero que me griten, yo no debo de gritar No quiero que me lastimen, ni debo yo lastimar Y así todos vamos a llevarnos muy bien Vamos a llevarnos muy bien Vamos a llevarnos muy bien Es una regla sencilla para poder convivir No le hago yo a los otros lo que no quiero pa' mí Y así todos vamos a llevarnos muy bien Vamos a llevarnos muy bien Vamos a llevarnos muy bien Muy bien